Con un nuevo fuerte de carabineros, la Policía Nacional reforzará la seguridad en el municipio de Salamina, Caldas. Cerca de 2 mil millones de pesos costará esta obra que será financiada con recursos de la Gobernación de Caldas y de la Policía Nacional y cuyos diseños y estudios ya están en etapa de aprobación en Planeación Nacional. Se ha tomado la decisión de tener desde ya, aunque no esté terminado el fuerte, un piquete de carabineros con sus equipos también. Hoy llegaron dos contenedores para la vivienda provisional, de tal modo que tendremos allá cerca de una docena de carabineros con su respectivo oficial, sus respectivos equinos y su respectivo equipo. De tal modo que nos adelantamos a tener la infraestructura teniendo ya presencia de carabineros definitivo. Aquí el alcalde ya garantizó el tema del lote, ya el lote lo entregó y lo transfirió a la Policía Nacional. Segundo, la Gobernación de Caldas está haciendo una financiación importante de 300 millones de pesos que se le entregará a la alcaldía y a la policía para que ellos comiencen unas construcciones importantes. Hoy aquí podemos ver que hay un tema ya acondicionado de unos containers que va a permitir que estén viviendo en buenas comunidades de nuestros policías, pero igualmente la idea es que realmente no sean containers, sino que es una construcción realmente importante en cemento, en material, para que realmente persista, perdure y a la vez tengamos una buena garantía de calidad de vida de los policías que están en esta zona del norte caldense. Durante el evento se resaltó que los carabineros llegaron a Salamina para servir al medio ambiente, a los turistas, a la educación, para que los visitantes estén tranquilos y para que los niños y adolescentes de los colegios y de los centros educativos aprendan a cuidar su naturaleza. Es retomar muchos espacios que a veces no se habían ocupado y tener a la policía cerca, cerca al ciudadano, al campesino. Los carabineros de Colombia tienen una vocación muy importante de servicio y hoy estamos reafirmando con la comunidad y con el campo ese compromiso de la Policía Nacional y lo que queremos es seguir trabajando de la mano con el campesino, generando desarrollo, generando prosperidad y seguridad alrededor de todo lo que significa ese trabajo en el campo y la armonía y la alegría que se vive en estas comunidades. La construcción de este fuerte de carabineros se estaría culminando en aproximadamente 12 meses.